Se pudrió todo Los juegos suyos son opcionales Escuchaste lo que dijo Claro, la idea es que uno Vas activando cosas, ¿no? Claro Para, ¿cómo se le da? ¿Pan R2? Pan R2 ¡Uy, puto coche! ¡Ja, ja, ja! Es que le dice, ¿no? ¡Uy, me la reí, boluda! Para, ¿y cómo...? Ah, ahí está Listo ¡Ah, sí! ¡Pero, puto! ¡Pero, puto! ¡Buenísimo, peludo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Te parió! ¡Te lo hice, te lo hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y no sé, no se puede disparar? No, no te puedo... Me encanta, me encanta, no, pero puedes hackear, puedes hackearme la ruta Pero no estamos dejando trampa Es que estamos hackeando Claro, estamos hackeando No, ya me digas la oportunidad, viste con cuadrado, viste que hackeaste, ¿qué es todo? ¡No! Voy en contramano, boludo ¡Cachoautazo este video, eh! ¡No hay nada para hackear! ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué fue eso? No hay nada para que explotar en... ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada, boludo! ¡No hay nada, boludo! ¡Ya, boludo! ¡Ja, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Te estoy tirando todas las... todas las porquerías que te puedo tirar, te las tiro Claro, pasa que el que va adelante tiene una ventaja ¡Claro! Y el que... Puedes tomar atajos, ¿no? Claro Voy a frenar un poquito Ahí está nada ¡No! ¡No! ¡Caché el camión! ¿Te la viste? ¿Qué vas a hacer? ¡Uy, boludo! ¡Casi me la pongo, papá! ¡No, boludo! ¡Para! ¿Dónde me metí? ¿Dónde estás, boludo? ¿Te frenaste? No, me metí con el lado ¡Perdí con el aire, me parece! ¡No, me metí con el aire! ¡No tiene un turbo eso! ¡Ah, guacho! ¡Jejejeje! ¡Si, igual ese no! ¡No puse nada! ¡La pica madre! ¡Si, o sea, te despista un segundo! ¡Pero no es que te caga! ¡Ah! ¡No hay un turbo! ¡No tiene un nitro esto! ¡Eh, sí! ¡Tanero reúno! ¡Sí, también es reúno! ¡Ah, guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ju! ¡Eli Fochop! Malo. ¡Gana, que sigue! ¡No, no! ¡Hijo! ¡No, boludo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Zafé de pedo, boludo! ¡Ah! Te fuiste a la mierda, boludo! ¿Dónde estás? No está, pa' pa', pa' pa', pa' No, no te creas, venís acá nomás, boludo. Sí, pero igual me caigo. Yo a mí mismo, activé el semáforo ahí. Ah, te rompiste todo. Igual ya activé el semáforo ahí, tío. Cacho de vuelo, tío, boludo. Esto va a ser una risa, después mirarlo. Llega, ¿no? Corre, hijo de puta. Pará, boludo, el auto ya no tengo hecho verga, boludo. Ahora sí. ¿Y L1 hace algo? L1, eh... No, no hace nada. No, se me cagó el auto. Alta bola. Ah, terminamos. Está buena, boludo, la carrera. Se me hizo mierda. ¿Te rompiste? Alta da. Sí, esa es mierda. ¿Terminó? Llegaste todo de casado, boludo. ¿Dónde estás? Ya está, ya terminó. Me cae otra, me cae otra. La botella no termina... Ah, no es que le gira el mapa. Voy a querer. Montañera está muy buena. Ahí elegiste. ¿Elegiste? Sí. Pa' para qué corto ésta. Ma' manta?